Y la gente Nos pide una canción del medio ambiente Y la gente Nos pide una canción del medio ambiente Al rena cuajo azul le han salido las paticas Ayer nada de nada, mañana salta y brinca El otro más pequeño se acerca a la huevada Que flota tan tranquila desde la madrugada Muy nerviosas las chismosas calandracas Quejándose del limo que las tapa De pronto todo es blanco Y queda sepultado en aguas blancas Llegó el jabón a la bodega La hoja de aquel libro de planificación Ahora es un magnífico barquito de papel Tres hormigas locas no saben qué hacer Los niños la condenan como tripulación Usar a posguarachando sus hazañas Salvados de la higiénica campaña Y la gente Nos pide una canción del medio ambiente Pues ahí le va La zanja ¿Qué pasa por el frente de mi casa? No está en el mapa de la ciudad La zanja ¿Qué pasa por el frente de mi casa? Se alimenta de este barrio Si por pendidez La nombran con saña No es su culpa ser Espejo de nuestras entrañas La zanja ¿Qué pasa por el frente de mi casa? No está en el mapa de la ciudad La zanja ¿Qué pasa por el frente de mi casa? Se alimenta de este barrio Y de cualquier lugar Marginal e histérico Al que la prensa llama tiernamente Periférico 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 Gracias por ver el video.